La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Únimos La colonización se inicia en la dictadura a partir de 1939 con la puesta en marcha del Instituto Nacional de Colonización justamente al término de la guerra, prácticamente a final de año, en octubre del año 39. Diríamos que era una estrategia para reactivar la economía. Estamos en momentos de posguerra, después de la guerra civil, una economía completamente destrozada y las políticas de colonización servían para activar o reactivar de alguna forma la productividad agraria. Entonces, en este sentido, el objetivo fundamental era convertir en tierras de regadío grandes extensiones de secano. Y se materializó en la creación de casi 300 pueblos de nueva planta. En algunos otros casos se trató de ampliaciones de pueblos preexistentes. Y aquí se asentaron familias colonas con la intención de que, a partir de una determinada parcela de tierra, de algunos animales y de unas viviendas, pudiesen, con el paso de las décadas, acceder a la propiedad de esas tierras. Entonces, el teórico objetivo era la creación de una pequeña clase de campesinos propietarios, de esos pequeños lotes de tierra. Los nuevos pueblos se conciben como una especie de viveros de esa esencia española. Desde la parte más ideológica, la parte más discursiva que domina todo el proyecto, está esa concepción del campesino como ese verdadero hacedor de patria, ese proyecto de nacionalización se concreta en la figura de esas familias rurales que van a habitar en estos territorios. El régimen adoptó esta política básicamente como fórmula de respetar, de defender a sus apoyos sociales, a aquellos que habían estado con él en el golpe de estado del 18 de julio de 1936. Los propietarios, los grandes propietarios, los medianos propietarios y también algunos pequeños propietarios. Era una respuesta de defensa total de la propiedad y sobre todo haciendo que el Estado invirtiese grandes sumas de dinero en procurar la transformación al regadío de un gran número de hectáreas. Para de esa forma, enriquecer a sus grandes apoyos sociales. Por lo tanto, dejar atrás el miedo del reparto de la Segunda República y por otro lado, enriquecer, hacer más valiosas estas tierras con la idea de asegurar un aumento de la producción que procurase el incremento de la economía nacional y, al fin y al cabo, engrandecer al país, a la nueva España. Pero también los objetivos de la colonización franquista tenían un objetivo social. Y, en buena medida, podemos señalar que lo que pretendía en este sentido la dictadura era pacificar los campos. Durante el primer tercio del siglo XX se había producido en España un aumento de la conflictividad en el mundo rural, protagonizada por grandes organizaciones jornaleras, anarquistas, socialistas... Y ahora, tras el término de la guerra, de esa forma tan cruenta, se va a llevar a cabo una represión del mundo del jornalerismo. Y el franquismo lo que va a pretender, ante todo, es pacificar el campo de forma violenta, pero también, a través de un proceso de colonización, llevar a cabo ese abandono del reclamo de la tierra para quien la trabaja. Y garantizar que esos jornaleros abandonen esa idea de ocupación de tierra. Esto va a permitir al franquismo también llevar a cabo la configuración de una red de apoyo entre los pequeños cultivadores, que era también otro de los objetivos que pretendía precisamente el franquismo. Es una reforma con una perspectiva, ya digo, de defensa de la propiedad privada, que no es en absoluto novedosa, no es original del franquismo, no se la inventa Franco, ni mucho menos, sino que procede de toda una serie de prácticas colonizadoras que la anteceden y que habían ya proyectado prácticamente todo lo que se hace con el franquismo. Como ya estaba proyectado desde mucho antes, desde las ideas finales del siglo XIX, las ideas de Joaquín Costa, esa línea de trabajo de la política hidráulica que pretende, pues, a través de la creación de pantanos, de canales y de toda una serie de sistemas que permiten repartir el agua del territorio y a la vez se combina con una política colonizadora, es decir, de instalar población en territorios que estaban desocupados y, bueno, pues, crear sociedades nuevas. Bueno, pues, esto estuvo muy en sintonía con el discurso agrarista que tenía la dictadura de Franco. Este discurso lo que venía a hacer era idealizar el campo, presentarlo como un lugar bucólico, un lugar idílico, que se contraponía a la ciudad, que la dictadura consideraba era el epicentro de todos los vicios, de todas las inmoralidades, de todos los males. Entonces, esto se hizo muy en sintonía con este discurso agrario que, además, el régimen franquista tomó, como tantos otros discursos y políticas, de la Italia fascista. De hecho, esta política de colonización agraria se había ensayado ya en la Italia de Mussolini, con el nombre de Bonifica Integrale, en los años 20, y el franquismo lo que hace es tratar de copiarla con este objetivo de llevar a la práctica este ideal del discurso agrario. Ahora bien, en los años 50 y 60, aunque los poblados de colonización son algo de inspiración fascista, con estos títulos tan rimbombantes, vinculados al régimen, de exaltación al régimen, se adoptan otra serie de medidas relacionadas con la modernización agrícola, con el uso de elementos de la Revolución Verde, pesticidas, abonos químicos, que son típicos del modelo americano, exportados a partir de la firma de los tratados de 1953 con los Estados Unidos, y se ponen en marcha la agricultura española. El Instituto Nacional de Colonización consiguió la finca del Duque San Pedro. Entonces la estuvo labrando unos años hasta que la puso, ya empezó a hacer las declaraciones y empezó a hacer una lista de agricultores del pueblo. Los colonos eran escogidos entre familias que eran afectas al régimen, por lo tanto ninguna que tuviese ningún pasado, ninguna veleidad republicana, y eran cuidadosamente seleccionados. Se primaba sobre todo el modelo de familia católica que el régimen identificaba con la verdadera España. En este caso había un proceso de selección bastante pautado. Los colonos tenían que reunir una serie de características específicas, por ejemplo, en cuanto a la edad, que tenían que ser mayores de 23 años, conocer las faenas agrícolas también. Tenían que ser hombres casados o viudos, pero con hijos. Hicieron con arreglo a la familia, pues le daban una parcela. El que tenían familia bastante, pues le daban una parcela que era un lote de 30 faenegas de secano, 25 majales de vega, y 6, o sea, y 3 hectáreas de olivar. Tengamos en cuenta también que en todo este proceso, al final los datos que tenemos, nos indican que los beneficiarios de estas viviendas fueron fundamentalmente antiguos aparceros, arrendatarios, etcétera, o hijos de los mayorales, pero en ningún caso, o en muy poquitos casos, jornaleros. Agricultoras del pueblo, todo el que fue agricultor, le dieron tierra. Únicamente no le dieron tierra a los que no pagaron la renta. Eso lo dejaron fuera. No miraron ni color ni nada. Ahí fue todo el mundo. Esto nuevamente nos habla en términos de vencedores y vencidos, como ya habíamos visto para otras cuestiones. Los braceros, básicamente estaban, sobre todo los eventuales, estaban básicamente condenados a la emigración, a irse a estos pueblos donde la miseria era una realidad. El gobierno siempre utilizó la política de colonización con fines propagandistas y a pesar de sus resultados bastante modestos, aunque son matizables en las distintas décadas, siempre lo utilizó como propaganda, siendo uno de los grandes mitos del franquismo, haciendo ver que, en teoría, el franquismo repartió las tierras, finalmente. A nivel propagandístico, esto no solo convenció a los beneficiarios de los pueblos, aunque hubiera su resistencia, hubiera sus opiniones diferentes, sino también convenció a muchos no beneficiarios de que el franquismo estaba haciendo muchas cosas por el campo. Y a nivel de control social fue ideal. Se convirtieron en verdaderos terrenos de exploración a través del espacio de gestión de las vidas cotidianas de la población, de creación de modelos familiares, por ejemplo, de espacios muy claramente específicos para el hombre y claramente específicos también para la mujer, arquitectura también muy dividida, muy compartimentada. La propia vivienda, la esfera privada, también fue delimitada con las parcelas, con los espacios interiores, con la cocina en un lugar concreto y luego a nivel de todo el poblado en sí, esas plazas principales con la iglesia, el cuartel de la huella civil, el ayuntamiento, el hogar de sección femenina, estaban ahí todos los agentes que controlaban la vida diaria de la población. Entonces, si hablamos en términos de control social, también fue algo satisfactorio para el régimen. A pesar de la propaganda del régimen, entre 1939 y 1950, durante la posguerra española, la efectividad del Instituto Nacional de Colonización fue prácticamente nula y básicamente por este respeto sacrosanto de la propiedad. Se calcula que solo en este tiempo, en torno a 1.700 familias en toda España fueron asentadas. Un número muy, muy bajo y completamente despreciable. La selección de las zonas de colonización, bueno, viene precedida por todas estas prácticas, todos estos proyectos de reforma de colonización que anteceden a la colonización agraria del franquismo. Tenemos un ejemplo claro en la norma de colonización de 1907, la ley Besada, que ya establecía una serie de colonias en determinados sitios, pero sobre todo por la política hidráulica. La política hidráulica que va a ser la que permita establecer el regadío en determinadas zonas donde prácticamente no había nada. Entonces, son las zonas más pobres, las zonas donde hay menos cultivo, pues ahí es donde se actúa para hacer que el país esté enteramente produciendo, agricultura esté siendo un espacio cultivado. La actividad del Instituto Nacional de Colonización empezaría a cambiar solo a partir de 1949, cuando ante este atascamiento se aprobó la ley de las grandes fincas regables que permitió la expropiación de tierra en unos determinados casos. Y fue a partir de ahí cuando ya en los años 50 y sobre todo en los años 60 empezaron a asentarse muchísimos más colonos. Fue a partir de entonces la época dorada de la colonización en España, cuando se crearon en torno a 200 poblados de colonización por toda la geografía española. Durante el franquismo en la provincia de Granada, la construcción de iglesias, capillas y ermitas se multiplica por 10 respecto a las cuatro primeras décadas del siglo. ¿Por qué? Pues por motivos políticos. La iglesia se convierte en un símbolo de la identidad nacional del país y se multiplica la construcción de templos para demostrar que España es eso, la reserva espiritual del occidente, un país católico, pero es una masiva construcción de iglesias que no se corresponde con la realidad del país. De hecho, hoy la mayoría de estas iglesias construidas en esa época tienen muy escaso uso y a veces están cerradas. Pero sorprende además del tamaño de las iglesias en comparación con la modestia de algunas de las casas de colonización que están emplazadas siempre en lugares principales, ¿no? Sí, la iglesia debe ocupar siempre el lugar principal de un poblado. Suele estar en el centro, al lado de la Plaza Mayor, si ese poblado tiene Plaza Mayor y si no tiene Plaza Mayor, pues se sitúa en el lugar que va a ser más visible desde la carretera o, como ocurre en la costa, desde el mar. A ellas se dedica mucho dinero puesto que van a ser el hito que marque la personalidad de ese lugar, el que permita verlo en la distancia cuando nos acercamos por la carretera. Por ejemplo, este poblado de Lachar, pues está en la carretera que comunica Granada con Málaga y todo viajero que recorría esta importante carretera, pues veía la iglesia en el horizonte y la veía de cerca. Por lo tanto, son unos hitos destacados. De ahí que se les dedique un presupuesto importante dentro de que, en términos generales, los poblados de colonización se hacen con poco dinero. Y esa falta de dinero se traduce en unas construcciones pobres. Muchas veces, si vemos los proyectos sobre el papel, los proyectos que se conservan en los archivos, dan una idea más interesante que lo finalmente ejecutado. ¿Qué ocurre en la construcción de los templos? Porque se someten a un proceso de ahorro en el que se suprimen mosaicos, paneles de azulejos, esculturas previstas para las portadas. Todo eso se suprime como algo superfluo, porque otras cosas, evidentemente, no las puedes eliminar. Pero, claro, el resultado al final resulta pobre. Resulta pobre en su ejecución, puesto que también los materiales son muy modestos. Ladrillos, fundamentalmente enfoscados. Y, claro, esa pobreza, pues, es algo que se palpa en la visión de estos templos. Había una iglesia chiquita, antigua ahí, pero era... Las hizo el Duque. Pero era una iglesia con unos... Tenía un abalconado arriba que valía un dinero. Era una iglesia muy bien puesta. Era pequeña, pero una iglesia con todo lo que tiene la iglesia. Tenía su coro, tenía todo. Y todo de madera, de los techos de madera, de unas maderas más bonitas que estas. Pero muy chiquitas. Muy chiquitas. Lo que era el pueblo, que era muy chico, lo que era el pueblo. Vaya, lo que era el pueblo, lo que era el Duque. Que la iglesia era del Duque, ¿no? Sí, la iglesia era del Duque. La vivienda ocupa una posición central en el proyecto de colonización. De hecho, el proyecto, desde una perspectiva arquitectónica, da una primacía esencial a la vivienda. Porque a partir del establecimiento de estas familias va a funcionar todo el poblado en estas viviendas. Las viviendas responden a dos criterios. Por un lado, se pretende no alterar demasiado la estética de los poblados. Se pretende mantener esa esencia rural, que pretende ser la colonización, que pretende mantener la colonización, desde un punto de vista estético, sin alterar demasiado y sin meter innovaciones que alteren mucho ese esquema de vivienda. Pero, por otro lado, la vivienda de colonización responde realmente a un proyecto muy innovador, muy funcional, que viene de toda una política desarrollada en las ciudades, principalmente a finales del siglo XIX y finales del XX, que buscaba crear viviendas funcionales, salubres y, sobre todo, higiénicas. La cuestión de la higiene es fundamental y eso va a determinar la estructura que van a tener las viviendas, que van a tener criterios muy novedosos en la arquitectura rural, por ejemplo, el criterio de separación de espacios, la ventilación, la división en habitaciones, respondiendo a una higiene que no solo obedece a cuestiones físicas, sino que es una higiene que se entiende también desde un punto de vista moral, una higiene basada en unas relaciones sociales, unas relaciones de género ordenadas, donde cada persona tenga su sitio y donde cada sitio tenga sus personas. Entonces, estas viviendas, como digo, están organizadas con habitaciones, la separación entre, por ejemplo, el salón comedor y la cocina fue una de las cuestiones más características y que más sorprendían a muchos de los nuevos colonos, porque normalmente estaban acostumbrados a cocinar y a comer en espacios que no estaban divididos. Y esta división fue una de las que más costó adaptarse a la gente. La clase de casa que había era una casa grande, con bastantes habitaciones. Luego tenía un patio grande, un patio grande para tener los aperos y tener todas las cosas allí y la dependencia para ganar uno. La historiografía evidencia que nada más echar a andar el Instituto Nacional de Colonización empezaron a aparecer los primeros escritos, los primeros trabajos, es decir, que podemos distinguir una primera etapa que tiene que ver con los años 40, 50, de estudios que abordan la colonización franquista. Esos estudios tienen un carácter técnico, tienen un carácter oficial y van a ser planteados precisamente por técnicos que trabajaban en el Instituto Nacional de Colonización y que son publicaciones que lo que tratan es de justificar el proceso colonizador llevado a cabo por el franquismo. Luego sí, a partir de los años 70 nos vamos a encontrar con una segunda etapa, una segunda remesa de trabajos sobre colonización que van a ser llevados a cabo ya por una nueva generación de investigadores que están en la universidad. Es decir, ya son trabajos mucho más académicos, mucho más universitarios, mucho más científicos, podríamos decirlo. Esos trabajos lo que buscan es analizar desde un punto de vista crítico el proyecto colonizador llevado a cabo por el franquismo. Y otro carácter muy interesante de estos trabajos que empiezan a aparecer en los años 70, además de ese carácter crítico con la colonización franquista, es que tienen una perspectiva muy interdisciplinar, porque no solamente va a ser realizada por historiadores. Vemos que esos trabajos están hechos por sociólogos, por antropólogos, por demógrafos, por personal de la historia económica, por arquitectos incluso, y eso ya está poniendo de manifiesto un elemento muy interesante de lo que son los estudios sobre la colonización. A partir de los años 80 aparece un importante número de trabajos, de investigaciones, que se centran justamente en las regiones. Y esto es algo que también conviene destacarlo, porque todas las regiones y todos los pueblos de colonización tienen su propia historia. Y esto es lo que va a caracterizar precisamente a esa tercera generación de trabajos sobre colonización. Ya en los años 90 vemos que hay como una especie de paréntesis de sequía en cuanto a trabajos de colonización y se retoman justamente, y no por casualidad, a comienzos del siglo XXI. ¿Por qué en ese momento? Precisamente por ese boom que empiezan a experimentar los trabajos sobre memoria histórica. Ahora hay una recuperación de nuevo de nuestro pasado más inmediato, y entre ellos está la colonización. Hay ese boom de la memoria histórica, pero también comprobamos que desde el punto de vista histórico se han incorporado nuevas perspectivas de análisis, tanto en la metodología como en la teoría. Y ahora encontramos cómo el abordaje de la colonización también se va a hacer desde un punto de vista cultural, incluso desde una perspectiva de género. Eso es algo que lo que estamos trabajando ahora en estos momentos, analizar, utilizar estas nuevas herramientas metodológicas para llevar a cabo las investigaciones en torno a la colonización. Bueno, pues reconociendo la importancia que se están produciendo de las aportaciones en distintos ámbitos, dentro de la arquitectura, dentro de la ingeniería agrícola, dentro de la historia económica, dentro de los propios historiadores, dentro de la historia del arte, mi sensación es que es un tema que tiene que ser evaluado teniendo en cuenta el contexto político y social que se estudia. No podemos entender los poblados de colonización como algo completamente al margen desconectado del franquismo, de su idiosincrasia social y política. Y a veces me da la sensación que muchos estudios se fijan en elementos técnicos, del lavazado, desconectado de la naturaleza del franquismo, de los objetivos del franquismo y también de a quién quería satisfacer el franquismo. No sé qué piensas tú, como historiador de la arquitectura. Yo en el campo de la arquitectura veo que se está concediendo un exceso de importancia a la realización de estos poblados, que son obras bastante más modestas y marginales de lo que da la impresión que transmiten esas investigaciones, que insisten mucho en que participan grandes arquitectos, pero esos grandes arquitectos los serán en el futuro. En el momento en que trabajan en el INC, la mayoría de ellos, pues se está haciendo obras muy modestas. Quizás Fernández de Lamo sea el que puede introducir, desde el punto de vista urbano, algunas ideas más avanzadas, pero en cualquier caso es un fenómeno marginal dentro de la arquitectura, poblados que nadie visita, que la gran mayoría de la gente no conoce. Sí, la colonización se recuerda bastante bien a día de hoy, tanto entre las primeras generaciones de colonos, ya cada vez más difíciles de encontrar, como entre sus descendientes. Y en esto tiene mucho que ver el hecho de que muchos de los colonos no pudiesen acceder a la propiedad de estas tierras hasta muchas décadas después de haber sido escogidos como beneficiarios. En algunas localidades este proceso no se pudo completar hasta incluso después de la muerte del dictador en 1975. Es decir, que hubo familias que pasaron décadas, más de 40 años incluso, hasta que pudieron convertirse en propietarias de esos lotes de tierra de los que habían resultado beneficiarias. Y esto ha hecho, ha facilitado, que esa memoria de lo que fue la colonización haya permanecido viva. ¿Qué podemos ver a partir de la memoria popular, a partir de los testimonios de quienes fueron colonos de primera o de segunda generación? Podemos ver sus subjetividades individuales, podemos ver, por ejemplo, el miedo, que muchos de ellos sentían a perder las tierras y a quedarse otra vez sin nada. Muchos, sobre todo durante los primeros años, sentían auténtico pavor a que el Instituto Nacional de Colonización les pudiese quitar las tierras por no cumplir con esos estrictos requisitos que existían en los primeros años, los de la tutela. Era bien, era bien. El que se portaba bien no tenía que... Ahora el que se salía un poco y llevar tío esto, le decía algo, pues es por aquí. Las obligaciones eran, pues, labrar la tierra en condiciones que produjera. Eso es. Si no la labraban bien, pues no había rendimiento. Y había colonos de todas maneras, de los que eran muy curiosos y de los que no eran tan curiosos. Vemos, por ejemplo, también cómo se recuerda la visita de Franco a estos pueblos de colonización, cómo los pueblos enteros se volcaban en el decorado de las fachadas y de las calles para recibir al mismísimo caudillo. Era un acontecimiento que permanecía imborrable en la memoria de estas personas, ¿no? Sobre todo cuando eran niños, porque era un acontecimiento único. Aparecía en la prensa de la provincia de Granada. Yo tenía siete años. Claro. ¿No? Yo tenía siete años. Yo estaba en el colegio. Yo muy bien. Yo dije muchas pocas días. Dije una de Moscardó, el día que vino Franco. Y dije otra de la cementera. Que me aplaudieron, todo el mundo buscando a mi padre para darle la mano, porque yo era muy chiquita y ya con siete años. Claro, es que yo era chica. Y a la vez ya con siete años para ser mucho más chica. Y todo el mundo buscando a mi padre para elogiarlo de lo bien que lo había hecho. Y todo esto es algo que los colonos han recordado, ¿no? A pesar de que algunos de ellos conserven una visión más o menos crítica, ¿no? De lo que fue todo el proceso de colonización. El reparto de tierras que se hizo fue tremendamente injusto. Los grandes terratenientes se quedaron con las mejores tierras, mientras que los colonos se quedaban con tierras muy malas. Lo que ocurre es que salieron para adelante. Esos colonos salieron para adelante. Y eso, ¿qué quiere decir? Que luego en la memoria, en el recuerdo, ha quedado una imagen mucho más positiva de la colonización de lo que realmente fue. Puso colonización, hizo el alcantarillado que no había. Puso el agua potable con un motor que puso ahí cerca del río. Hizo un pozo y había un motor ahí subida al agua allá arriba a lo más alto que había en el pueblo. Y de ahí venía para las casas. Luego después volvieron a hacer la transformación de poner ya el agua que puso las potables que se pusieron en el pueblo. Volvió otra vez a hacer todo lo que había que hacer. La colonización puso al pueblo muy bien. Verdad que hay críticas, gente que pasó hambre, pero otros incluso, habiéndolo pasado muy mal, piensan que todo eso es fruto de su esfuerzo. Y aunque no estén brevemente agradecidos al régimen, sí que no lo culpan de su situación. Una cuestión interesante respecto a las entrevistas que se le hacen a los colonos es que, aunque pueden deslizar algunas quejas, en gran parte pueden estar contentos con el proceso de colonización satisfechos. Y no tenemos que olvidar que las entrevistas que le hacemos a la mayoría de los colonos son los colonos que permanecieron aquí y que además fueron seleccionados políticamente por el franquismo. Esto hace que no tengamos, que no sea tan fácil acceder al testimonio de colonos que se marcharon en la emigración, que hoy no pueden ser entrevistados o que es más difícil y que no nos ofrecen su testimonio. Sería la otra cara de la colonización que es preciso tener también presente. Pues yo pienso que si tuviéramos que hacer un balance final de la colonización en el franquismo, pues sería francamente negativo, tal y como ha puesto de manifiesto la bibliografía más reciente. Sí, realmente si pensamos en ese propósito que tenía la colonización de arraigar a la población al campo, bueno, pues si nos fijamos en la situación heredada que vemos hoy, podemos decir que no terminó funcionando en los términos en los que se planteó, bueno, pues porque la agricultura evolucionó de una manera diferente a esa modernización autoritaria que llevó a cabo el régimen, ¿no? Realmente ya a finales de los años 50 y los 60 y los 70 incluso, la salida de personas de estos pueblos, de colonos que habían llegado, bueno, pues con esa promesa de una vida nueva tuvieron que irse. Sí, claro, entonces tú qué balancearías del proceso de colonización aquí en la provincia de Granada. Bueno, yo creo que todo estuvo un poco entre ese mito y la realidad, como pasaba en otras esferas del franquismo. El mito de una propaganda que les mostraba una situación mucho más idílica, mucho más bucólica, con viviendas sanas, con viviendas alegres, como decía el régimen, y la realidad de una situación que estaba marcada por unas condiciones realmente penosas, no quizás como las de posguerra, y no como las de otros poblados, de otros pueblos de la provincia, pero sí una situación con cierto atraso. ¿No lo ve esto así? Claro, yo creo que esto se ve muy bien además cuando hablas con los testimonios, con los colonos de primera y de segunda generación de estos pueblos, como Lachar, como Peñuelas, ahí se ve muy bien el contraste entre este discurso del régimen sobre lo que era la colonización y lo que luego fue la vida en el día a día, en estos pueblos, que efectivamente tuvo sus luces, pero que tuvo también muchas sombras. Y al fin y al cabo la vida en estos pueblos fue muy sacrificada y los propios colonos lo admiten, que en los casos de éxito, en los casos de esas familias que más o menos lograron salir adelante, al final fue sobre todo por el duro trabajo de todos los miembros de la familia en el campo y tras años de mucho esfuerzo, pagando rentas y cumpliendo con unas condiciones muy exigentes por parte del Instituto Nacional de Colonización. Y estoy pensando, por ejemplo, también en los años del desarrollismo, como también todo ese discurso del progreso al final tarda mucho tiempo en llegar a estos pueblos, como en los hasta finales de los años 60, cuando llega el agua potable y otros servicios asociados a ese discurso del desarrollismo y que por tanto en muchas zonas rurales pasó de largo o llegó tarde y mal. Sí, tal y como yo lo veo, me parece que es un desarrollismo como a dos velocidades, que parece que para las ciudades y para algunas zonas sí llegaron esos pueblos de desarrollo, esa industria y demás, pero para el campo como que se quedó un poco atrasado. Y al final la gente quizá en su memoria lo que retiene son sus propios esfuerzos por lo que hizo y por eso digo que quizá el franquismo no logró crear tantos franquistas con los pueblos de colonización. Claro, porque no hay como tanto agradecimiento al régimen, sino más un reconocimiento de ese esfuerzo familiar, de todos los miembros de la familia, de los hombres, las mujeres, los niños en el trabajo. Entonces es verdad que aunque en algunos aspectos los colonos mejoraron sus condiciones materiales de vida respecto a la situación anterior, pues también son bastante críticos con todo lo que significó el proceso de colonización, con el control social por parte del instituto, con las propias carencias que tenían muchas viviendas, las humedades que tenían las casas, en fin, pues toda una serie de problemas asociados al proceso de colonización. Efectivamente. 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 Gracias por ver el video